hola 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 qué onda qué onda qué onda qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo banda les vamos a traer un número y tito anda un número y tito de free fire banda para su amigo milton fat ya te lo sabriste para que va a ser el tocho tomada y free fire a la bestia a ver a ver vamos a ver qué pedo a ver a ver a pero te voy a poner voy a poner algo we voy a poner algo porque se va a ver puro pinche aloxón acá bien bien puro pinche pepe ahorita ahorita vamos a jugar puro pepe vas a tener dos horas de pp hay ojete de perro si ya ves como dice el otro web a ver a ver a ver a unos para abajo a unos ariores y ahora sí ahora sí a recorre corre 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 venadito no nos vamos de aquí qué pedo qué pedo sexo a ja que es qué pedo mi rodolfito qué pedo contigo rodolfa primera sangre qué pedo que pedo mi rodolfa ay hoy corre 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 sexo a la bestia puro pinche sexo hola 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 jesús saludos saludos que son más bien saludos saludos mi rodolfito saludos rey beltrán a mamón andale vieja hola hola guan saludos saludos ahí si pueden ayudarme compartiendo anda si pueden ayudar en compartir el directo la verdad se los agradecer mucho tenen que corre 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 marta no hasta marta semana que la van a chingar andamos calentando vamos calentando y ya vamos a jugar o qué pitudo hay ahora que tal voy a hacer pp es para que onda mía las gracias por compartir juan muchas gracias por compartir gracias 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 voy a hacer pp es para que onda que no me necesito saludos de luz va a ser pp es el que me gane el lugar al pase o 500 diamantes o sea el que me que me humille no que me gane gracias a ti gracias millón aquí andamos el pirotiro para al que el que me gane el que me humille el machín que me deje 4-0 que me dé una pinche arrastrada que yo digo a la bestia este vato qué pedo le voy a dar el pase listo lugar 500 diamantes así que si un centro de una apos entra para hallar la sala y si haces la sala pues arre nomás a la de cuatro rondas porque el chile si no puedas nomás ponte a lo porque si no quiero estar batallando porque va a andar dando puro rojo corre 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 estás a uno le voy a practicar juego practicar pp es porque casi casi no juego web pp es y por eso la banda a veces se agüita pero no hay a empezar a jugar pp pero creo que a lo mejor me cambio porque un cabrón dice la creo la sala bus como quiera creo que un camarada voy a jugar con un camarada para creos y otro jueguito porque el camarada se retiró de free fire guajor con otro dice al terminar ahí tengo arre 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 tengo como 15 arre nombre si mompa vos terminando hacer la sala y si me humillas te va a dar diamantes o el pase elite pero que me humilles we que me humilles que diga yo a la bestia a ver porque el chile a veces juego con madre pero ahorita no ando jugando bien así que si tienes posibilidades de humillarme yo juego minecraft está chido perro yo también quería jugar mirando de campero yo también quería jugar pa pero el minecraft cobran 150 we por descargarlo aquí en mi celular dije no me metí a la ñonga mejor le echo el pinche free fire ajá esta morra se motera mira corre a ver a ver a ver a ver pepe fat chonda pa si mono más que ahorita me voy a aventar uno con el con el con el pego con el rodolfito pa asesinato doble no chile ando bien manco ando bien manco dice que onda que onda mi ricky saludo saludo ricky chile chile ando bien pinche mancote ni pedo ni pedo así es este pedo andar manco ah pero usted tiene ahí por no si mompa si si exactamente traigo un chai phone pero estas ahorita como quiera nos vamos a aventar pvps con los que estén aquí en el directo no más que ayúdenme a compartir el directo en grupos ayúdenme ayúdenme banda porque como esta uy como ahorita el pinche fire anda si anda inactivo por eso les digo que si me ayudan a compartir corre 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 bueno no inactivo sino que es que lo descargue gratis ay perro a ver a ver a ver regálame una tarjeta adiós de nombre pa no estoy regalando nada no más que el que me humille lo voy a corre esta morra creo que era un boxito creo que era una boxita soy tu fan dice tuyo de hace tiempo a ver sánchez david a ver a ver a ver desde cuando pa desde cuando a ver a ver a ver corre 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 dice arre pvp contigo pues arre pa arre arre pues que si me humillan le vamos a dar el pinche pa a ser elite el que me humille ve al machino le doy 500 diamantes pero por los 500 diamantes los voy a recargar al oxo corre 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 andele pinche vieja andele 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 andes mamando a la pinche ñongas ay si se hace fado que pvp si mompa si se hace nomás que como se llama nomás que voy a jugar pvp con varios pa al que teje 7-0 que no pa 4-0 creo que son 4 rondas que onda bro que rebe mi sac saludos saludos si si son 4 rondas pa 4 rondas para jugar con todos pero ahorita primero voy a poner la sala el rodolfito acaso que va a tener un bancarrota pero nomás voy a jugar el que me gane pues ya pa ya si me gana uno el que me humille o sea que me humille no no que me gane que me humille el 4-0 y ahora si pero si si pues no me humillan pues sigo jugando pues que a escopeta que na 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 todo perro no mames espérate espérate escopeta no la armo yo voy a jugar mpi de todo el pedo a ver 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 donde está el otro donde está el otro no mames me derrope a ver a ver a ver a la bestia no 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 ando con todo anotame la lista no pues hola bro hola hola arre dice de quien sigo no pues no sepa el chile no se quien haya puesto ah hola hola bro saludos saludos nomas compartan el directo banda nomas compartan el directo hola paula gracias por compartir dice ah no no como vas a jugar tu vida dame si me vas a ganar me vas a dejar en bancarrota me vas a dejar sin sin diamantes perro me vas a dejar sin diamantes hola esteban saludos saludos después que yo pues no se pues a chile no se pues hazla ven siendo la sala porque a chile ya voy a acabar tu rodolfo ven siendo la sala porque a chile ya voy a acabar y no quiero mamadas tu rodolfo eh pinche rodolfo mayate si sabían que el rodolfo es gay banda o sea no tengo nada en contra de elba pero pues si sabían que el rodolfo es gay o nez el vato es gay tory no se agarra las barreras a este pinche perro perro roñoso mira trepas de gato mmm me voy con furruch hoy lo hay yurega espérate o miedo pero de que de que que onda mi Juan Cruz gracias por esas 75 estrellas para thank you thank you dice pero si vas a jugar clasificatoria en la noche para en la noche en la noche si ahorita no ahorita va a jugar pvp vámonos arre 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 pero comparte el directo rodolfito déjate mamá rodolfo ah ya lo compartió pa si 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 lo que quieran jugar no más comparte el directo en un chingo de grupos para que puedan jugar y si me dan una pinche humillada eh pero no te pongas si yo quiero jugar pvp simón pa pues no sé quién a chile no sé quién me haya dicho que quería un pvp hola axel morales saludos saludos como andas a mí no me gustan los pvp ni a mí no me gustan pa pero pues tengo que jugar pvp y pues el que me gane le doy 500 diamantes el pase pero el que me humille que me deje 4-0 no que me gane porque que te gane pues me ganó 4-3 o así yo quiero pvp simón pa a ver espérate eh pero puro halo perro puro halo que va a ver puro halo que tú rodolfita déjame con otro traje más insano para ese traje no no me gusta a ver a ver a ver a ver a ver este es el otro pinche pantalón pantalón riballero que pedo que pedo que pedo yo tenía el otro míralo dale tranqui dale tranqui porque me voy a decir bien insano bueno no muy insano pero es lo que hay mira vámonos así hola milton hola hola saludo llega simón simón pa bueno de simón simón pa no si arre arre yo sigo de rodolfo deja adentro a ver que rollo arre pepe simón pa si el que quiera jugar un pvp conmigo si como estas muy bien muy bien y tu que recomiendo o que gracias gracias por compartir gemenita bro que onda justin que pedo pa donde el pinche rodolfo we que pedo con rodolfo a ver a ver rodolfo 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 el reno no se si si rodolfo sea ese we a ver que rodolfo fan de a ver a ver a ver a ya le puse pvp simón simón ahorita vamos a jugar pvp con todos nomás lo hagan de 4 rondas yo quiero jugar pvp arre arre con todos ahorita jugamos ahorita pvp soy el rodolfito arre go arre emilton hoy cumpleaños es todo pinche exon felicidades carnal muchas felicidades te deseo lo mejor hoy siempre bendiciones carnalito aquí andamos al tiro dice yo creo salas simón yo sigo de rodolfo porque me he quitado a los fans destacados no ya aparece ahí aparece el corazoncito a la bestia el chingo comenzó que pedo de a cuantas rondas de 4 pa nomás a ver a ver a ver a ver vamos a agarrar esta este ahí está ahí tapa ricardo lope díaz muchas gracias por seguir la página mi ricardo lope díaz gracias gracias carnal buena buena ricardo lope díaz gracias por seguir la página carnal thank you a mi no me aparece no a mi si dale pero si quieren pero los que quieren war los que quieran jugar nomás comparten el directo ayúdenme a compartir el directo en grupos si quieres jugar si no pues ni pedo vamos 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 corre 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 si si los que quieran jugar nomás ayúdenme a compartir corre 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 no mames güey y me hubiera pego en la cabeza este bata chile no mames güey no mames güey no mames güey y me hubiera pego no mames güey Bien, bien, bien No, 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 pues ya por lo pronto Este bata ya no me milló Dice, ¿cuántas ganadores van a ver, Milton? No, pues nomás unos dos O uno, no, uno Y ya después hago otro y lo otro Voy a decir, uno ahorita y luego ya mañana hago otro Dice Si ganas, mandas tu pa... Espérate, dice Bien, por el... Ya peló, no, pues ni pedo, banda Ya este pato ya mamó Mamó pito, así como le dicen Mamó topi Sí, 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 los que quieran jugar, nomás compartan En el directo, compartan, compartan Nomás compartan en el directo Los que quieran jugar Dice, ya perdí, ni pedo No, 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 pa, espérate Vamos a esperar a que Acabar Me dices cuando haga la sala, entonces ¿No te acuerdas de quién vas tú, perro? Ah, este me quiero una barrera No, pues hay que acabar el PvP Ya, o sea, ya, ya, ya ha perdido Pero hay que acabar el... Hay que poder ver el PvP No, pues el que vaya, el que, el que vaya ahorita Uy, güey Hola, bestia Este pinche perro Imagínate, güey Ay, míralo, míralo, míralo Arre, arre Dice, yo soy 3 Ay, güey, ahorita la pongo Ahorita, ahorita, ahorita Todos van a jugar Nomás de la entrar aquí Espérense, espérense Eh, pero comparte el directo Tú, Justine Justine Dilan Comparte el directo Para... Para... Corre, 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 corre Dice, hola, bro Saludos Que ruido, buenista Y saludos, saludos Ahorita me fijo quién ha compartido el directo Para que... Para... Que de ahí... De ahí va el torre Sí, lo... Ahorita me fijo quién Emilton Dice mi hermana que pone una sala Simón, papo Pues ahorita, 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 nomás Ya compartís Que no me aparece, bro Vámonos, 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 vámonos Se la voy creando, papi, Simón Simón Arre, arre, arre A ver, a ver, a ver Nomás Ah, deja, voy pa' allá Deja, voy pa' allá Vámonos Oh, este perro me anda matando Vándaro, qué pedo Ya no lo tenía Ah, la bestia Ah, ahorita te mando el ID Arre, arre Ah, si no, que me mando el ID Brandon, muchas gracias por compartir Thank you Moisés, muchas gracias por compartir Gracias, gracias Gracias a toda la gente que anda compartiendo Ay, güey Valió madres No manches, banda Qué pedo Qué pedo Me andan haciendo de agua, güey Bueno, bueno Aunque ya le saqué una ronda, va Pero si me... Si me humillan Ya saben Lo hago Vamos a... Ahí está, ayer si ya me apareció Que compartió el Justin Vámonos 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 Corre Sí, sí No, es que aparte Un saludo para mí Que está bien papi Un saludo para Lex de Jimena Que está bien papi No, pues quién sabe ¿Ya has de ver andado con un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cálmate, 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 cálmate Y... Ese pinche tiro iba para la cabeza Bandera No, hombre Quiero pepe con Simón Simón Tú puedes, güey Y... Hola, hola, hola Dígamele a Perla Saludos, saludos A ese pinche Milton Pa ¿Qué onda? ¿Dónde está mi Alexander? ¿Qué pedo, pa? Saludos Dice, quiero pepe con Milton Simón Todos jugamos Milton, vas a regalar el pase ¿O qué? Pues el que me gane Le va a regalar el pase O si no le va a agarrar un pinche de pases o papos Vamos Eh, pero una disculpa si se la dejo pisada la... 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 ¿Cómo se llama? La de ser Porque a veces la dejo pisada, eh No saben enojar Te van a humillar No, pero pues... No sé, esa no es humillación Esa no es humillación Humillación es cuando... Es cuando... ¿Cómo se llama? Espérate, espérate Es cuando... Espérate, papi Que estoy fijando aquí Cuando te dejan... 4-0-7-0 Corre Eh, eh... Esteban Ríos Muchas gracias por seguir la página Esteban Ríos Gracias, gracias Gracias Todo Esteban Ríos Gracias por seguir la página, carnal Corre, 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 corre Míralo A la bestia Eh, no mames Banda, qué pedo Ese pinche Rolvito Se me hace que se descargó hacks Esta perra está loca Y... Ya sabía, güey Ya la creé Te espero Arre, arre, arre Bebé Simón, güey Dice, o el pase de nuevo No, pues... Lo que tú quieras, pa Gana tú, pues No, no, no Ya, ni pedo Pero yo no sé Llevo los diamantes Ya, ya Dice, Milton Ahorita te mando el ID de la sala Dice, ya la tengo creada No, pero es que voy contra otro vato, pa Eh, puro halo Puro halo, banda Se vale Pepe Simón Ahorita vamos a jugar Pepe con todos los ¿Qué onda, Vladimir? Qué pedo, pa Gracias por compartir Ahorita vamos a jugar Pepe con todos los De aquí del directo Los que les gusten los Pepe Y si me humillan Le regalo el pase O... O le regalo el pase O le regalo... ¿Cómo se llama? Te la creo Es que... Es que tú, pa Espérate, espérate Todavía no la creas, pa Porque... Ya, ya está creada Mira, este es el torre Le voy a poner que go Ya, ya no estoy muy seguro Tú, Paco ¿Por qué? Ahorita que acabe Le vas a... Simón, Simón Ah, no, hombre Es que no sé quién más La voy a crear Eh, qué ruido Esteban Bueno, ahorita Simón, Simón Como quiera Si no alcanzo a jugar con todos Ahorita el otro pinche Pepe Alcanzo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ahorita ya Ahorita no sé quién vaya, perro Dice Bueno, ahí Bueno, de ahí sigo yo No, hombre Pues faltan un chingo Y luego después Si sigues tú Vas a decir Eh, qué onda No, pues apenas que Corre, corre Arre, arre Dice Después de las tres Sigo yo Arre Casi Dice yo Yo ya la tengo creada No, hombre Es que estos me dijeron primero Me hubieras dicho primero Dice perro Me agrega Simón Trae el corte de Anuel No, no, pa No traigo el corte de Anuel No, tú Bacalola Traigo otro corte Gracias, gracias Gracias a toda la gente Que anda compartiendo el directo Gracias, gracias, gracias Muchas gracias por compartir Déjame concentro Nada, banda Que me maten Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A ver si el torre Me debería buscar Pero, ay No, chile, güey Estoy bien pinche menso A ver, a ver, a ver ¿Qué onda, qué onda, qué rollo, qué rollo, qué rollo, mi tío Luis? Me están dando pepas Ajaja, este perro, qué pedo, fantasma o qué Espérate, güey Oh Corre No lo veo Ah, acá está, acá está, acá está Es que tengo mucha Y me le fui de frente, perro Ay, perro Número 500 Hola, hola Saludos, saludos Dice Que me lo des a mí Dice ¿Qué me da si te gana mi gallito? Carolina García No, pues Te doy el pase, ¿no? Pero si me deja bien acá Dice Yo voy después de Paco Castillo Pepe Simón para Simón O Pepe Ahorita voy a dar Pepe con todos Inga, salarroña Nomás a completar No, pues ni pedo, eh Voy a comprar una de larga, perro Porque Porque nomás a completar esta Si estás viéndome directo Nomás a completar esta Yo igual quiero jugar Simón Todos vamos a jugar Así que Oye, dice Oh, se la creo la sala Pero, eh Pero dale calmada Dale calmada Dale calmada Mi Karina García Dale tranqui Dale tranqui, mija Porque A Chile sí Me faltan varios Ahorita ya que Acá Uh, lo maté con esta Bueno, ya chupo farons Ni pedo Ya, 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 ya Ay, pongo sala Eh, dice Cuando salgas de esa Es que no sé quién vaya A Chile Tú, Karina No sé quién vaya No sé quién vaya Dice Pongo sala Simón, Simón Todos ahorita vamos a jugar Dice Si me tienes miedo Ah, chinga, chinga Miedo Ni a la muerte, compadre Espérate, espérate Espérate Yo ya la tengo creada Ay, perro Ah, la bestia No sé por qué compro una pinche granada O es que En dolor de jugar Siempre compro una granada Corre, corre, corre Ese basa no pega ni un rojo Uh, que la ringa, ringa Que ruido Hola, hola Saludos, saludos Nomás los que quieran jugar Los que quieran jugar conmigo Nomás compartan el directo O sea, que quieran jugar un pvp Los que quieran jugar un pvp conmigo Nomás compartan el directo Bien, 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 bien Dice Y si iba después de esta Arre, arre, arre Bueno, yo vengo Arre, arre, arre Simón, Simón Arre con la que va Arre, yo pa Arre, ya Ya compartí Buena, buena ¿Qué onda mi Carlos? Saludos, saludos Mira, si quieren diamantes Pues voy y Voy al Oxxo Pero si quieren el Si quieren el pase Ahorita se los mandamos De volar Bueno, no de volar Porque me voy a tener que meter a A otra cuenta Y ya se los mando Ya te mandé la ID pa Arre, arre, arre Eh, pero espérate, espérate ¿Quién va? ¿Quién va de ahí? ¿Vale Jorge Banda? No sé, a Chile No sé si quién vaya de ahí No sé si vayas tú Mi Jorge A Chile Para que echarse mentiras Es que no No me lo dejamos bien tocados A Chile Los dos Hola baby Buena, 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 buena Buena, cabrón Dice Esa sala voy yo pa Ah, no sé pa Dice Jorge va después Dice sí pa Dice Después de él Llegué yo Pero de quién ¿De quién pa? Dice A ver, a ver Milton Hay gente que lleva Aquí quiere jugar Simón Milton hay gente que va llegando Y quiere jugar PvP Ya sé pa Ya sé Si tú tienes de hace rato pa Si vi que compartiste tú Carlos A Chile pa Sí, sí Por eso le dije que no Pues Va así la Sí, sí Vi que compartiste Y ya me apareció Corre, corre, corre Yo Yo vengo Arre, arre, arre No, pero como quiera Si no alcanzamos a jugar Yo sí voy a jugar con todos Güey No se preocupen Bandera Ustedes no se preocupen Ya no llores por mí Buena, 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 buena Arre, arre, arre Con la que dice Yo pongo Sala Simón, Simón Todos van a poner Primero los demás Arre, Milton Yo vengo primero A ver, a ver No, pues el que me tenga ya Milton Pepe Si me ganas Te doy Y dice Y si no gano Tú me das Das el clan Ay, lo, espérate Estas puñetas Que yo Yo Dice yo voy Eh, pero al Chile pa No sé No sé si vas tú Pero yo vi a Carlos Saldaco Que también estaba aquí No sé Pinche Pin feo No, hombre No te aguites pa Dice Te pongo Sala Por los 500 diamantes Simón, Paz Simón, Carlitos Buenas, buenas Hola, hola Saludos, saludos Guadalupe Gracias por compartir Thank you A ver, voy a ver Quien compartió más Para agarrarlo primero Espérate Voy a ver Quien compartió Voy a ver Quien compartió más Para ver Alfredito A la bestia Alfredito compartió mucho Vladimir, Brandon Oh, y Brandon También compartió mucho Banda Se me hace que Se me hace que le vamos a ir a Brandon Porque Brandon compartió Bien, machín El Luis Guadalupe A ver, espérate Espérate Arre, arre Eh, tú Eh, pero ¿Quién iba? ¿Quién iba? Ahí está el ID Eh, cálmate, cálmate Mieric Porque a Chile Creo que iba Creo que iba El Carlos Dice Yo primera Ay, tú primera Dice Dice Dale con Arre Arre Después yo Arre Arre Yo Dice Dice El que sea Agüe Todo Van a jugar No, por eso Yo arre 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 Con la que Arre Dice Yo Pa Te creo La sala No te preocupes Pa Después Juego Arre Todo Perro Buena Cabrón Mira Aquí Este Me invitó Ahorita Como quiera Dice Pasa ID A la Bestia Espera Espera ¿Qué onda Perro Simón A ver Pásame Tu ID Pásame Tu ID Pásame Tu ID Sobre Esco Para Para Agregarte El que Quiere El Pásame Tu ID Dice Yo voy Pásame Pásame En caliente En caliente En caliente Para pasame Tu ID Por el Instagram Perro Arre Dice Dos pa Dos Que Que pase Rápido Ah Un dos Pa Dos Eh O si No Tú Karina O si No O si No De rato Vienes Con tu Duo Para Hacer Un Cuatro Pa Cuatro Un Dos Pa Dos Y Ya Si Nos humillan Pues Y Ahora Si A ver Déjame Meto A esta Banda Déjame Meto A esta Que Me A ver Espérate Como Que era El Otro Compa No Pero No Espérate Tú Jorge Tú No has Compartido Pa Chile Acá Si Cierto A ver Quien ya Compartió El Justin Ya Compartió Arre Con la Que Barre Los Que Hayan Compartido Agarra Los Que Hayan Compartido Veinte Veinticuatro Sesenta Y cinco Arre Ahí Está Ah La Bestia Perro Tengo Solicitud Alcanzada Espérate Deja Borro Uno Rápido Espérate 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 Deja Borro Uno Rápido Espérate 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 Compare Ah El Carlos El Carlos Ahorita Espérate Espérate Carlos Ahorita Te lo aceptamos Yo también Ya compartí Arre Eh No No Pero Ahorita Nos damos El P Espérate Espérate Mi Carlos Ahí lo va Aceptar Pa Primero Si quieres Llamándale A Carlos Arre 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 Dice Porque estaba bloqueado Las compartidas Ah Valió Madres Perro Tiago Muchas gracias por compartir Thank you Thank you Ahora sí Mándamela Carlos Ya 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 Es que Carlos había compartido Pa Desde hace rato Vámonos Vámonos Arre Hola En el otro En el otro En el otro Directo Si quieres Le hablo A mi Dú Y así Nos ganan Le mando El pase A uno Si los manda A cada quien Pero No he recargado Muchos diamantes Le mando El pase A uno O si te quieres Esperar Si quieres Esperar El fin de semana Y voy a hacer P.E.P. Y ya Si me ganan Le mando El pase A los dos Si quieres Si no Entonces voy Después de Carlos Pa Simón Pa Pero Comparte el Directo Ese pinche Carlos Se ve Que es Insano Wea Chile Banda Que me da Una pinche Chinga Ahorita No Es lo que Ando Buscando Que me Den Una Pinche Reatiza En P.E.P. Eh Que onda Que onda Que onda Comparito Oh Uy Oh La bestia De pasivo Que hicimos Simón Yo quiero Los diamantes Ah Bueno Si quieres Los diamantes Pues Pues ven El fin de semana Por eso te digo Ven el fin de semana Y ahí Ahora si te los mando No hay pedo Voy a compartir En otra cuenta Arre Soledad Soledad Muchas gracias Por seguir la página Thank you Thank you Ahorita que salgas Ahí te invito Luego Luego Arre Con la cabarre Simón Simón Los que Los que Compartan Mira como Me compa El Eric Ya compartió Ahí Le aparece La compartida No 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 Arre Arre Hamilton Ahorita Que onda Alejandro Padilla Que roya Saca este Criminal Neón No 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 Apenas Lo vamos A sacar Hombre No manches Banda Que me den Una pinche Humilladota Voy a leer Que se Dí El chile Me voy a Va a quedar Como los chinitos Milando No No O si Queden Ya va a salir El pase Nuevo No Si no De rato Va a ser Va a ser De que Para cargar Y Valió Madres Banda Pepe Por Ah Simón Pa Llovió El Monterrey Pa Simón Simón Pa Hace rato Estaba lloviendo Ahorita Creo que También A ver Ah no Ahorita No Porque Porque aquí En la computadora Me marca Cuando está lloviendo Ayer Estaba lloviendo Y el machín We Machín Machín Nemil Ahorita Te mandan El ID De la sala Arre 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 Con la cabarre Simón Simón Ahorita Me mandan El ID De la sala Nomás Bueno Este perro Ya compartió Los que compartan Pues ahora si Te invito De esa Ok Simón Simón Pa Pero no Carlos Espérate Espérate Me Carlos Ahí Me invitas Ahorita Pa Pero Porque va a jugar Con varios Pa Nomás Dale tranqui No te No te Wites Eh we Que pedo We No puedo Darle la cabeza We Hola Bestia Un saludo Para el Dice Un saludo Para quien va Justo Ah Te van a bloquear We A Chile Cuando se manda Que este Pinche perro Me va a matar No Pues si me deja 7-0 7-0 4-0 Pues ya Lo que Mira Tengo para darle El pase Ahorita Pero me debo De meter Otra cuenta Pero los PPP Lo estoy jugando De esta Porque en otra cuenta No tengo habilidades We No tengo No tengo Estas en las armas Me van a matar Más rápido We Me van a matar De volada Ahí Dice Mentira Saludos Hola Hola Saludos Saludos Deja que venga Para acá Para acá Lo espero Porque acá Hay más Más terreno Ah Espérate No viene ¿Qué pedo? Ven compare Ahí viene Un saludo Saludos 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 Mi Edgar Ay ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, chile, capaz si este vato metí bien si yo ponía ese chingo de barreras aquí escondiéndome! ¡No, madre! ¡Monta este vato, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, deja lo que ven, güey! ¡Ah, deja lo que ven! ¡Déjalo! ¡Ay! ¡Eh, me dejó encerrado! ¡No, hombre! ¡No manches, perro! ¡Me dejó encerrado! ¡Mira! ¡Qué pedo! ¡Yiii! ¡Ni pedo! ¿Qué pedo, banda? ¿Se los damos los diamantes o me dejó encerrado el vato a chile? ¡Bro, me robaron mi cuenta! ¡No mames, perro! ¡Qué rollo, güey! Dice... ¿Qué onda, mi Kiko? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Hola, hola! ¡Le damos los diamantes el pase, qué pedo! ¿Se vale dejar la pisada, pa? Pues, al chile no sé, pa, como quieran Dice, eso ya no es humillada, no vale, pa ¡No, no, no! ¡Pero! Mira, yo le doy los diamantes, no hay pedo, le doy el pase Pero si quiere que le dé los diamantes, pues ahorita voy a Loxo A ver, ahora sí, ¿con quién voy, con quién voy? ¡No! Ah, si no, ahorita le mandamos el pase Dice, sorry, estaba bogeado A ver, si no, si no, ahorita te mandamos el pase, pa, ahorita te agrego el otro cuento, te mando ahí Dice, no, dice, no le des nada, saludos, ¿eso qué? ¡No, no, no! Es que yo estoy haciendo PvP, si el que me deje 4-0 le voy a dar... Ahí, Tyra Le voy a dar... Le voy a dar diamantes o el pase Arre, arre, dice, aquí estoy, arre, 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 con la cabarre Oye, ¿puedo jugar contigo, Simón? Este bandía, Simón Tengo para regalar dos padres élites al chile, banda Tengo para regalar dos padres élites, así que... Ven, estás invitado Yo quiero jugar, pero no tengo cuenta, arre Ahí, valió madre Contra mi bro, arre el Mer, Simón De esas arre Emilton, iba yo A la bestia, perrona, disculpa Es que volada la tengo... Pues... Tú me tienes, tú me tienes agregado, pa Iba yo, a la bestia, pues quién iba, perro, qué pedo Pues si, eh, vayan creando las... vayan creando las alas Quiero los diamantes, fa, ay, ojeras Si quieres los diamantes A ver, espérate ahorita Si te lo... ¿Ya tienes el paso, quepa? Eh, qué pedo, wey No, pues si quieres los diamantes, espérate ahorita Si no, pues te doy el pase nuevo, wey Si no me ganan los... Dos diamantes ahorita Ah, ya, mamó Ay Dice... Pero va a jugar mi hermana... Mi hermano... Y mi hermana no tiene... Ah, ok, ok, arre, arre Yo te invito Arre, arre, invítame, invítame Cuídate, bro Sobre, sobre, mi bro No, si, pa, mira Si... Si no me ganan los diamantes Si no me dices el bato, eh, que yo los diamantes Si no te mandan el pase nuevo No hay pedo si... O si nomás... Nomás me ganaste tú, ahorita... Ahorita voy al Oxxo, pero... Dale tranqui para más jacaca, a ver... Ah, la bestia, me compré todo, menos... Ah, como que ya no hay pedo, ya... Soy Jorge, ya compartí Arre, arre, arre Pero no te tengo agregado, bro Ahorita te agrego, pa Ahorita te agrego tú, miel, man ¿Cuál es el pedo, pa? Ahorita lo agregamos No hay dos pedos Voy a hacer más pvps así, pero... Se me hace que por pase, wey, porque... Porque en el pinche... En el pinche Oxxo... Siempre... Siempre... ¿Cómo se llama? Es que este compa no se puso habilidad Se puso... Como que se puso el boxito Ah, sí, te digo que... Voy a hacer así, pero con... Por el puro pase, porque... Para tenerlo aquí ya... O sea, que ganar y pum... De hacerlo Después de la sala, ¿quién irá? Eh, Bacalola, no sé... Es que me dijeron, sigo yo... Y al chilo, no sé quién iba... ¿Para qué echar mentiras? Corre, corre... Dice... Milton, ya te invité... Arre, arre... Ahorita me invito, ahorita me invita... Saludos, saludos, saludos... Para toda la gente que está aquí... Y... Valió mares... Arre, arre... A la bestia... Apenas hacer un pinche PvP acá de que... Ah, fíjate que yo voy a hacer PvP así... Este... Voy a hacer PvP así... De que se vale pisada y todo eso... Este... Voy a empezar a hacer PvP así, güey... Pues a mí sí me gusta jugar así pisada, güey... Pues yo no le veo nada de malo... Entonces después del Justin voy yo... Ah, eh, Bacalola... Chile, Chile... Como que aquí... Quédate mi Bacalola... Si vas a jugar... Ya sabes que sí... Un fire every fire... Ya volví... Juega... Dice... Juega muy bien, bro... Me pago bien feo... Ay, hijo perro... Sí, sí, voy a hacer PvP así... Pero... Eh... El viernes... Yo creo el viernes... El viernes, el viernes... Pues recargué unos diamantones... Pero... Me compré el pase de nivel... O no sé cómo se llame... No sé cómo se llame el pase de nivel... Cuando te dan mil diamantes... Buena barrera... Buena, carnal... Buena... Oh, la bestia Me ganó Dice, mire esto Arre, 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 aquí estoy Arre, arre, Jorge, arre, arre Ahorita jugamos para SMID Arre, arre, ahorita te agregamos, ahorita te agregamos Miel Merzabala, ahorita lo agregamos, perro Como de que ñoño le pego a Kiko Corre, corre Arre, 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 arre Con la cabarre Voy llegando y si te gano me das Ah, la bestia Ahí tengo el pase Pero espérate, espérate, dale, tranquila Porque al chile voy a jugar con todos Buena, buena, buena Juegas bien, juegas bien, ojete A ver, a ver, a ver Sopas, sopas, sopas Arre, arre Sopanisi Dice La misma dinámica del título Simón, Simón Para arre, arre Ando motivado Me acabo de Ay, orejas Tirin, tirin Eres un insano Ni largo No largo Casi Por eso estoy Por eso estoy practicando así Para echarle más ganas De que Imagínate ¿Quién va a querer? ¿Quién no va a querer el pase? ¿Y quién no va a querer ganar diamantes? Ah, sí Les digo que en otra cuenta Compré el pase de nivel Y ahí lo tengo Los diamantes Son mil, creo No me acuerdo cuántos diamantes son Buena, 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 buena Jimena Jimena, Jimena Muchas gracias por seguir la página Mi Jimena Gracias, gracias Todo Jimena Gracias por seguir la página Thank you Hola, hola Jimena Saludos, saludos Mi Jimena Eres un insano Ay, insano como el gusano Y mueve lo que mueve Dice Si yo gano Me darías el pase que viene O los diamantes Si quieres el pase que viene Papá Pues te lo regalo Pues como queda la otra cuenta No creo que la vaya a usar Dice Dice Bro, voy yo Arre, arre Pero ¿Dónde está tu ID Pa' agregarte? A ver, deja borro Deja borro Gente Ah, chile No sé quién vaya Perro Dice Pepe, bro Sin bomba Nomás sigue la página Y comparte el directo Ah, chile, chile No sé quién vaya Banda No sé quién vaya De estos dos vatos Pa' que echar mentiras Arre, arre En mi vivito Fiu, fiu Dice Va, va Después de quién voy No, pues Ustedes cuando quieran Mi carlito Mi ángel Usted acá Eh, mándame el ID Por Instagram Comparte Porque a chile Creo que ando Medio menso Yo, bro Simón Agrégame Simón Simón Pa' no más Dale tranqui Espérate Arre, arre, arre Arre Arre, arre No, chile No sé Arre, arre Soy Ah, pues invítame, invítame Tú, Justin Sobre, sobre Invítame, invítame Invítame, invítame Es que no te lo aceptaba Porque iba Estaba borrando gente Para Arre, arre Sobre, sobre Estaba borrando gente Para agregar a más gente Que está aquí Dice Yo voy, Milton Acuérdate Ah, eh, pero Te tengo agregado yo Pues invítame Dale, 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 dale Dale, compadre Dale, dale Como queda de voladas Se terminan Para las alas Espérate No te preocupes No se preocupen Más nada Como queda de las alas De voladas Se terminan Dice Pa, te mando el ID Contra Arre, arre Ahorita Espérense, espérense Más nada Como quiero Voy a jugar con todos Y el que me deje 4-0 Le voy a dar el pase Le voy a dar el pase O los diamantes Lo que quieran Pero yo digo Que mejor el otro pase Porque Dice Hola, buenas noches Hola, hola Pepe, pa O si mompa Tiene un pepe Ahorita me voy a dar Pepe Con todos Nomás dale Tranqui Yo digo Que mejor Escojan al otro pase Banda Chile Porque Para tocar Arre, arre Corre, corre, corre Entrando los primeros Ahí dice Ya va a acabar En el quinto Ah, cabrón Eh, pues No te tengo agregado Tú No te tengo agregado Pero si te tengo agregado Si te tengo agregado Te invito O invítame tú No, no, no puedo No, no, no puedo No, no puedo No, no puedo Tienes que agregado No te tengo agregado para entrar a simón sino ahorita te agregó ahorita te pones al lado y todavía pero te pérate como que ponga la tuja de veras de buena mamá me perro yo estoy poniendo melton regálame el pase por mi cumpleaños y la gris no tiene ningún pan o qué arreglar hasta no vas a llorar milton de que no no puede que le digo que se calmen que se gana es que éste va a traer el mp no no melton ninguno no tiene ninguno y valió mouser no hay motero nada está bien me hizo el decorador si me quiere dice anda skyler no 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 para el caíler no se vale pp yo pongo salas y mompas y se va así y siempre voy a jugar pp con todos nomás que digan la página pero nomás dale tranqui compare que porque la verdad la verdad no más dale tranqui no más dale tranqui compa porque me faltan pp es pero nomás sigan la página nomás sigan la página y me llamo así me llamo arre arre ahorita me invitas ahorita me invitas tú exxon como que a los pp se acaban rápido anda por eso y por eso hice pp de así porque ya de 7 ahora si no más y ahora si son un 5 no más o ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahorita le vamos a regalar el pase a este vato. Eh, pero espérate, espérate. Buena, buena, pero espérate. Creo que ya se me acabó los pases élites. Porque nomás tenía dos para regalar, banda. Dice, alo, arre, ya voy por así. A ver, vamos a jugar, vamos a jugar. Ya sí. Ni miraste, ni miraste, ni miraste mi colaboración. Es todo pinche el mer, gracias, gracias. Es que estaba bien entretenido, pa. Una disculpa, una disculpa, una disculpa. Es todo pinche el mer, buena, buena. O sea, dice, arre, arre, arre. Yo, yo voy, bro. Oye, ojete, espérate, perro. Dale, tranqui, dale, tranqui. Eh, pero espérate, pa. Ahorita como que ya voy a apuntar tu ID y te mando la soli en otra cuenta. Ahorita te digo, te digo cómo me llamo. Bueno, pues esa es la otra cuenta que tengo. No más que me dieron diamantes. Bueno, me los dieron porque los compré, no, ¿por qué? Cero. ¡Buy! Es todo, perro. Gracias, de hacerse colaborador. Buena, buena, carnal. Ahí, cinco. ¿Cuántas armas al máximo tienes? Ninguna, pa. Ahí está, ya. Eh, pero a Chile creo que ya me ganaron los padres de élite, banda. Llevan mal y quesadilla. Me ganaron los padres de élite. A ver, a ver. Sobres, sobres, sobres. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? A ver. ¿Con quién iba, banda? Ah, iba con el otro vato. Milton, gracias por el PP. No me pagas, gracias a ti, gracias a ti. Pero. Pero ahorita te mando. O ahorita te mando el pase. ¿Quieres que te mande el pase ahorita, pa? O te mando el otro que viene. Como queda, pues la cuenta ahí está. No hay pedo. Me tocó a mi arre. Yo le hago arre. Dice, ya ganaron los pases. Ya que ahí, no, hombre. Valió mares. Ah, espérate, espérate, espérate. Dice, como puedes, como puedas. Ah, cabrón, agrégame, bro. Simón. Ah, Simón Mielmer. Pásame tú ahí, pa. A ver, a ver. Iba, iba el otro vato, pa. El otro. Como puedas. Pues como tú quieras, pa. Pues tú, pa, feliz. No, no es el mío. Milton, ¿qué me vas a dar a mí? Ah, si quieres te doy el pase, pa. Al chile. Porque el pase, pues ahorita ahí te lo puedo dar. O si ya tienes este, te puedo dar el otro. Pues ya va a salir el otro, ¿no? Ya va a salir. A ver. Ya se va a acabar, güey. Este ya se va a acabar en dos horas. Dice, agréame para jugar sala. ¿Qué romisa, Tiago? Simón, pasita, agrego. Nomás que sigue la página. Sí, ese. Ah, no, pues si quieres ahorita te lo envío. No hay pedo. Mándame este. Ah, pues ahorita déjame, me meto la cuenta nomás. Bueno, deja que pase una hora de directo para cerrar. Y ahora sí ahorita dárselos. O el otro. No, pues el que ustedes quieran. No hay pedo. Ahorita te lo mando, ahorita te lo mando tú, Carlos. Déjame, meto la otra cuenta como quiera y te mando. Ya, güey. Arre, arre, arre. Dice, no. ¿Cómo, cómo? A ver, espérate. Si quieres ahorita. O si no, ahorita me meto, me meto otro celular y te lo mando. Ahorita le pido el celular a mi hermano. A ver si no se acaba el pase. No, no, ahorita le digo a mi carnal, espérate. Ahorita le digo. No, se va a acabar en cuatro horas. En dos horas, güey. No manches, Dios. No voy a durar. No voy a durar dos horas, güey. No mames, ya te tengo agregado, perro. Vete a la ñonga, me hiciste que... Mira, ya te tengo agregado. Ah, no. Marco Durán. Muchas gracias por seguir la página, Marco Durán. Thank you, thank you. Y ahorita voy a agregar a toda la gente. Ahorita las agregamos. Ahorita las agregamos. Nomás de la entrada aquí, perroquís. Arre, arre. ¿Cuál está mejor? No, pues el que tú digas, pa. Si quieres te mando este, este. Si quieres te mando el otro, el otro. Ahorita me voy a meter a la otra cuenta y ahora sí. Ya, pues ahí ya. Ahí se me acaban los diamantes, guanda. Corre, corre, corre. ¿Cómo estás? Bien, bien, pa. ¿Y tú qué reo? ¿Cómo andas o qué? Corre. A la bestia, tú así es insano, pa. A ver, ¿qué dice? ¿Qué región eres, bro? ¿Qué onda, Marco? Soy región de Estados Unidos, pa. Dice, ¿cómo estás? Bien, bien, Giovanni. ¿Y tú qué reo comandas o qué? Se puso más biche, pero no cambió la esencia. No, no, no. Corre. A uno, a uno, a uno, a uno. Arre, 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 arre con la que barre. Corre. Corre. ¿Qué pedo con este vato, güey? Anda bien lagueado soy yo. ¿Qué pedo, güey? Dice, Pascual, Pascual, bro. ¿Me puedes regalar 100 diamantes para el pase? Ay, oreja. Ah, pues sí, cierto. El pinche pase está en descuento, pa. Igual soy región, arre, arre. Nada, mejor. Mira, mejor esos diamantes que iba a dar, los aguardo y compro para Pascualite, güey. Lo compro para el Pascualite y ya, pues el sábado, el sábado, el viernes hago PEP por pase. Y ya. Pero voy a poner el que me deje. El que me deje 7-0, le regalaré el pase. Sí, 7-0. El que me deje 7-0, ya si le gano una ronda, pues ya que se salga, pues ya. Ya no le voy a regalar ni Mouser. Pero este vato, este vato a lo mejor piensa que va a ganar cosas, güey. Pues ya se me acabaron los pinches pases, ya le dije. A la bestia. Dice yo igual, arre, 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 con la que va arre, perro. Pero no puedo. Pero no puedo. Corre, corre. Sigo esperando, Milton. Ese es mentiroso, perro. Ya, ya está. Ya, ya está. Me ganaron los pases de élite, perro. Ya me los ganaron. Ya no tengo. Me agregas, pero si mohan. Ya, ya me los ganaron. Para allá voy a cortar directo porque después van a decir, eh, se ganó PEP. Pero este vato, pues ya no alcanzó a este pinche payaso. Si la arma para este pinche payaso, para un PEP. Pero ya no le voy a dar nada a este pinche payaso, pues ya. ¡Vámonos! Dice, no, un PEP amistoso. ¡Ah, simpón, perro, si quieres un PEP amistoso, arre! Pues MP40 la tiene de salsa ahí. Sí, 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 esas. Sí, esas, sí, esas. Epa, si te tengo un regalo o no, Paco. Para cogerte. Un saludo para el chinito campeche, alias el cha. Ah, ah, dice, estoy como, arre, arre. Un amistoso Milton, si mohan paja un PEP amistoso, arre. Sí, ahorita, ahorita como que ya me voy a un PEP más amistoso, pero... Nomás ahorita me meto a la otra cuenta. Para mandarles el pase a la raza que ganó. Oh, si no, ahorita quito el pinche título ese, güey. Si no, otro directo y quito ese título porque... Después me van a decir. Hoy lo voy a poner. PEP, si me gana, tú vas a dar mil diamantes. Voy a poner eso, güey. Para que a veces va a haber un chingo de gente. Un PEP, yo, yo, yo. Puro pedo, güey, no voy a rimar. Ah, la bestia. La detachilla tuve. Arre, arre. Ahí te invito. Arre, arre, arre. Con la caba de arre, simón, simón. Pero le voy a dar... Invítame, invítame, pa. Porque ahorita le voy a dar los... Creo la sala. Espérate, espérate, mis flores, ángel. Ahorita la creas para... Nomás es que juego la última con el Paco. Ahorita, ahorita te... Ahorita como que ahí te tengo agregado, pero ahorita me invitas. Si no, ahorita te agrego. Sí, sí, sí. Nomás que ahorita me calma porque le voy a mandar el pase al otro, compa. Yo me voy a sacar el payaso, güey. Es lo que quiero, güey. Me lo voy a sacar. Ya me falta bien poquillo, güey. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Arre, 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 con la que voy a arrebando. Uy. No, si no, pues ahorita me aviento el PvP fuera de... A ver, ya me invitó, creo. Ahí está, míralo. Pero este güey la hizo de... La hizo de trece rondas, güey. Te voy a poner que go... La hizo de trece. Pues corto el directo ahorita, como la tercera lo corto. Porque el PvP es de cuatro. Bueno, el que estaba jugando ahorita es de cuatro. Pues ahí puse de cuatro rondas. Eh, qué pedo, qué pedo. A ver, a ver, no sé si está aquí. ¿Están aquí la gente del Paz Elite? ¿Sí están aquí o no? ¿Qué pedo? Anda capaz, si nomás me vieron... El Paz Elite, va. Me... Me terapiaron. Ya se han de verido. Ahí, choro. A ver, a ver, espérate, espérate. Quiero saber si está aquí la gente del Paz Elite, va. Porque imagínate. Nomás vino por el pinche Paz. Ah, sí, valió que esa diguilla. Sí, sí, sí. Arre, arre, arre. Quiero PvP. Ahí te lo mando, ahí te lo mando, pa. Oh, la bestia. Dice que si un PvP con el... ¿Qué dice Cal... Calosa? Eh, Simón, pa. Nomás que... Nomás que... ¿Cómo se llama? Nomás que ahorita voy a cortar directo, papá. Mandarle el pase a este Justin. La onda del pase primero a Justin. Porque el otro compa ya se fue, creo. El Carlos. Creo que ya se fue. Creo que ya se fue. Hola, amigo. Hola, hola, Brian. Saludos, saludos. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Corre, 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 corre. Pepe, manco. Ay, perro, manco. Hola, bro. ¿Qué rollo, mi Enrique? Saludos. Una barrera. Dame una barrera para darte una chinga, cabrón. Buena, buena, buena. Dice que te va a esperar. Simón, pa. Arre, arre, arre. Saludos, bro. Tienes unos labios mamadores. Eh, pérate, perejo. Este impedido que tiene, güey. ¿Qué tienes tú, compadre? Tan malo de la pinche cabeza, o qué? ¿Qué pasó contigo, güey? Cálmate, cálmate. Anda chupando, anda chupi, chupi, chupi paleta, ¿o qué? Ahorita, ahorita, qué, 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 qué. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, ahorita? 7-0, uy. Compré, 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 compré. Compré, compré, compré. Corre, 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 corre. ¡Vámonos! Arre, con la que va, a dar la mandolita. Ya le traigo el pinche dedo bien pinche caliente Pues lo va a meter en la cola A la bestia Vámonos Saludos, saludos, saludos Panarrabi Mira la veo santísima Por unos que Oilo el otro pinche vaso ¿Qué pedo contigo compare? ¿Estás bien? ¿No te sientes de la cabeza? ¿O qué quieres? Que si sacas la sala Dice él o tú Dice Y que dio un tiro, saludos Si mompa dio un tiro Pues al chile dio un tiro Casi no sé jugar Ahorita voy a intentar jugar Sorry bro ¿Qué? ¿Cómo que sorry? Espérate, espérate Uy Corre, corre, corre Unas guauis Ajá, espérate compare En la guagua Se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás A ver A ver A ver No, al chile un tiro No la armo perro No la armo No la armo un tiro compare Así que Así que Ese perro de querer Ese perro de querer calavera Sí, yo wey Ey, ¿qué onda Natalie? ¿Vas a quedar aquí a mi casa O qué por la pizza? Corre, 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 corre Corre brother Oh no, no, no La MP40 La tienes al 7 I don't know No, 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 no No Corre, 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 corre Bro Que, 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 que Que se puso más villan Pero no cambio la esencia No, no A chile banda Si no, nomás le voy a dar el pase al compa Pues el compa El carlo se fue Banda Creo que el carlo se fue Nomás le voy a dar el pase al compa Pues el compa está aquí todavía El del pase elite Ahorita me meto al otro cuento Otro celular Y pues se lo mando Y pues ya aquí me quedo Dice Soy la novia del merma Ah Yo pensaba que era la Natalie La otra Tú No, no, no Tú no comadre No, es que viene otra Natalie Que se llama igual que tú A chile se llama igual Corre, 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 corre Ya ves comadre Usted no se debe de enojar con el merma Porque Vienen morras así diferentes Que se llaman Como la otra vez vino mi dúa Y usted está enojada compadre Dijo no Que no sé qué Cual piche dúa Vino mi dúa Le dije Demi herman Es esta perla Pérlala Y luego me dije Cual perla Perla mi dúa Y es más ni era ella Dijo no Yo no soy Uy que la chingada Dice Hola manco Saludos Que rollo compadre Saludos, saludos Dice Contexto del pase Ya no te estoy regalando nada we A chile ya ando bien enojado we Ya ahora sí Ya mamá Vele que estadilla Vamos Corre, corre, corre Ay ¡Ay! Perro maldito Si lo mato Me mato Ingasas la roña perro Ay pinche pelón Demanda saludo el mermas Ese pinche mermas Que pedo mi mermas Eh mermas Andaba confundiendo Turru con a Natalie Perro El mermas Si conoce a Natalie Porque yo le he presentado A mis dúas Tú comare Mira mermas Traigo una dúa Y ya se la presento Ah no está bien Milton Me dice el mermas Pero me dice Eh nada perro Es que nomás debes de querer a una Así me dice mi compa mermas Tú Natalie Y lo vas a dejar venir el domingo Para mi casa o no Le invito a una final Déjalo venir Es una final de hombre Comare No va a haber nada de viajar Seguramente Saludos desde chapas A la vez De puro pinche monte Para allá compa Saludos para el pinche chapaneco Saludos Saludos compares Yo soy de chapas Corre, corre, corre Vamos, vamos Vamos Dice me voy a Arre, arre, arre Tengo que estar Tengo que hacer placas en el clan Ay perro con roña A ver, a ver, a ver Qué onda, qué onda compi Ese pinche paco pelo De policía no más No wey El chile wey Y deja tú Le disto de un chingo de rondas Del wey Como si estuviera muy pinche chulo Corre, corre, corre Pepe conmigo bro Bro Pero es que ya no estoy dando nada Bro Porque ya me ganaron los Los padres élites Y todo el pedo Me ganaron los padres élites Y ya Me han ganado todos Me ganaron el pase Valió mares Ni pedo No, no, no Pues así es este pedo A veces se gana A veces se pierde Pero pues Yo sé que En Llegué ¿Qué onda Karina? No hombre Karina Ya llegaste bien tarde Ya cuando me ganaron todo Ya me ganaron los pases No, no, no A Chile ya Valí quesadilla Dice que si Dice Dice que si Harás otro directo al rato Ah Simón Si, si, si Al ratillo va a ser otro directo Corre, corre, corre Bro Desde ya Cállate tú Que ni hambre Que tú Cállate tú ¿Cómo se llama Enrique? ¿Qué pedo contigo mi Enrique? ¿Se gusta el pinche pito que? Vamos, vamos, vamos Vamos Ambe yo aquí me voy a encerrar No me voy a ratón Soy el ratón Vamos por el pase Ah cabrón Pero ya me los ganaron Ya, ya no, ya no Ya no puedo Ya no puedo Ya estoy bien guldo Ya estoy bien guldo como Paco Tengo el pelo de poli Pinche Paco Pelo de poli Wey Hombre Este pinche Paco Es más pinche correloj que Johnny Oye O si no Ahorita voy a hacer PvP Pero amistoso Y ya El que me gane Ay perro El que me gane Pues ahora sí le vamos a dar Su Paz elite ¿Qué? ¿Qué? Ya valiste Perro Te dije Uh Que la chingada Perro No te enoques Es que tú tienes una novia Que se llamaba Kenia wey Pues se me olvida Tu pinche nombre Tu perro con roña Enrique Y Kike Combina con Kenini Así Así Bueno te voy a decir Que quito Porque Corre 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 Ese pinche Paco Es bien espaldero wey A Chile Mira ¿Qué te estoy diciendo? Mira Ay pendejo Hoy tengo la pinche pastilla Paco Para el dolor de nuez La bichota Trae algo así Hola Hola Bichos Te saludo Arre Arre No hay apuesta Mmm Yo creo que hasta el fin de semana El fin de semana Si va a haber apuestas Eh Toco yo Paz Vente No Ya me ganaron todo Sácate la verga Eh Ah Entonces no te voy a decir ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te diga? Todo Tu pinche Enrique ¿Qué quieres que te diga? Enrique Iglesias Estoy enamorado Te lo puedo confesar Pinche Enrique Cabeza de doritos Corre 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 Vámonos 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 Mira Este pinche Paco Está bien pelón Y lo vamos a soplar Ay Vengase 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 Que quiero que lo mate en la caja Pinche pelón Cabeza de sobrante Arre 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 Ese pinche Paco Se cree insano Wea Chile Paco A mi me la pelas Paco Pa cogerte A uno A ver A ver A ver A ver Aquí hay que poner el control un rato Vámonos 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 ¿Qué onda con ese pinche Paco? Ese pinche Paco Más del pinche Yo creo Mira Ah el pinche Paco Está medio pendejo Wea Vámonos 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 Pisado Está uno Iiii Era pisada Ya dime como sea Uuuu Ya ha cagado Bueno ¿Sabes cómo te voy a decir? Te vamos a decir Te vamos a decir Te vamos a decir Que dio un dot Te vamos a jugar A clasificar Simón Paja Nomás ahorita corto el directo Y si se hace Nomás que Chile Ahorita que venga Que Voy a poner aquí Estoy regalando cosas Pero no voy a decir Que cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si te gano Milton? La demás Hombre ya me he ganado La bichotada Hombre ya Ya me ganaron Chile Ya has venido Desde hace rato Y me hubieras participado Porque volaba Compartiste Pero Ya me ganaron Ya me ganaron Los Paz Elites Tenía dos Pero aunque Aunque ¿Cómo se llama? Aunque Nomás está uno Aquí del Paz Elites Se me hace que Nomás se lo voy a dar a él Porque el otro Ya se fue Ya valió mal Madres ¿Qué pedo? Los de Chapa Son puro Insano Es todo perro Puro pichinsano Y pitudo Dice Regala comida Simón Simón Pa Eh Andorritas Regalando cosas Eh Ustedes pongan Milton Está regalando cosas Síganme la corriente Los que están en este directo Síganme la corriente Banda No sean malos Ustedes síganme la corriente Que No sean malitos Banda No sean malitos Ustedes síganme la corriente Que Ahorita vamos a hacer aquí Nuestras Aquí sigo Ay Yo pensé que ya te había sido Pa Porque ahorita no comentaste Dije No hombre Este pinche perro Ya se fue a Chile Yo creo que no Haga que era el pase Pero el otro bato Aquí estaba también Ah el otro bato También se lo voy a dar ahorita Pa Corre 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 ¿Cuántos en 300 diamantes wey? Como 60 pesos no Es que si compro Si doy 520 diamantes Van a ser 120 Si doy A ver Espérate Espérate Y si doy Y si doy 300 diamantes a cada uno ¿Cuánto es? A ver Ahorita me voy a fijar aquí Regálame Dice Regálame comida de perro Si quieres comprar el pase Yo compré el pase Dice No mames Yo no compré el pase Y me salió 9 diamantes Y puro Pura pechuguisa Hoy lo otro Espérate Espérate A ver Espérate Espérate No sé cuánto valgan los diamantes wey Te vamos a fijar Si no le mando diamantes Y que se compren el pase Pero no le voy a mandar los 500 Le mando menos Porque si quieren Si quieren el pase de ahorita Pinche pase de ahorita Están en descuento wey Más caro que te puede salir Están 300 diamantes Está mejor Mejor se Porque me dijo el vato Que pase Y luego me dijo No este bro Oh pues ya está Si quieres Están en descuento Ni puya que me diga No me diste nada Fíjate en tu cuenta Pendejo Te mando 300 diamantes Es que el pego que cuando Andale pendejo Dice Dice Regálame 12 fragmentos De las caras Que me faltan Para subirle al 4 Ah simón Que más quieres wey Creo que el pase de nivel Te dan Te dan 1000 Simón pa Yo tenía ese En una cuenta Lo tengo aquí Dos recargas De Diamantes Diamantes Si se mienten a mi No mal Mándamelo Pues es todo No no pa No no si voy a mandar 300 Voy a mandar 300 Para cada quien Les iba a mandar 100 Pero Si voy a No 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 Mejor ya eso Ya eso lo guardo Y ahora si Que compre diamantes Voy a comprar unos diamantes Voy a comprar unos diamantes Ya que compre otros diamantes Acá más Ya que compre diamantes más Si si Te voy a mandar 300 Para ahorita Como quiera Vienes Vienes Voy a hacer más dinámica No te preocupes Para que te lo compres ahorita Porque tu quieres el pase de ahorita No pa El vato del otro también Y así pues ya no gasto Ya no gasto 1000 diamantes Deja nomás Le acabo Le gano al pinche Paco Cabeza Vámonos Arre 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 Mándame tu ID No pa Porfa Me lo manda por un mensaje Y ahorita como que el otro vato Está pvp por pase No hombre Para allá acabamos Ya ya Este pinche pvp Ya me tenía bien pinche Me tenía bien confundido A ver Espérate A ver Arre 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 Pero déjame fijo Espérate Déjame fijo Cuánto Cuánto Ahorita Cuánto Se va a acabar No pues ahorita Deja voy Le voy a recargar De una vez Y se valió Que eso Nada Me la pelaste Y bueno Muchísimas gracias Por mi directo Ahorita regresamos Con otro directo Porque ahorita Voy a regalar 300 diamantes A los ganadores Lo va a regalar 300 nomás Y bueno Nos despedimos Aquí andamos al tiro Ahorita regresamos Con otro directo Ahorita regresamos Ahorita regresamos Y ya se la saben Los que están aquí En mi directo Díganle que voy a regalar Cosas Voy a regalar Pura pinche comida Para gato No voy a regalar nada Bueno bueno Y nos despedimos Aquí andamos al burro Oúh Gracias por ver el video.